Muy buenas a todos, soy Garolnape Y madre mía, hacía que no hacía esta introducción Si no son por los tutoriales, nunca Nunca más hago esta introducción Porque como ya sabes, los Los Gameplay's vienen Bueno, los resubo de Twitch Ay, no, he dicho Twitch Ya no monetizo el vídeo, que pena Y sí, podría decir como Daz, plataforma Alternativa, pero a lo mejor tiene copyright O no, no sé, mejor Mejor me callo y ya está Vale, sí, lo reconozco, llevo el último Los últimos dos meses viendo vídeos de Daz ¿Vale? Hace como cuatro años Vi algunos, pero todo lo que no he visto En cuatro años, lo he visto ahora Así que sí, antes de empezar con el Vlog, quería decir que No sé, gracias a ver los vídeos del amigo Daz, pues me he dado cuenta que No sé, mi humor se parece mucho Al suyo, es bastante Parecido, así que no sé, he pensado En hacer otro tipo de contenido A ver, la idea es un poco Obviamente seguir con los gameplays En Twitch, obviamente, pero Enfocar los vídeos de YouTube Un poco más a la comida Al entretenimiento, como ya dije Un poco en el pasado Pero aún no lo había hecho Así que ya me diré si queda bien O cómo mejorar O esas cosas A ver, tranquilos Que los tutoriales seguirán ¿Vale? Me gusta mucho grabarlos Y os ayudan mucho Así que eso seguirá Bueno, realmente seguirá todo igual Solo que haré más vídeos Con comedia Y ya está, eso es todo A ver, he dicho que me gustaba Su tipo de humor Pero no el relleno No su relleno, así que basta Madre mía, tío, esto Acabo de escuchar Lo que había grabado hasta ahora Y cómo soy tan enfermo, tío Que la voz es que es igual Que la suya, tío Hasta la entonación, tío Estoy flipando, eh Tengo que durante un tiempo Dejar de ver sus vídeos Porque si no Al final esto Al final este canal Será Daz2 Vale, va, ahora sí que empiezo Vale, pues... Pues sí Para los que no lo supiera Eso no lo sepáis Me fui a Nueva York Ahora dos semanas No, no, realmente Realmente Volví hace cuatro días Realmente no sé por qué he hecho Hace dos semanas Cuando he vuelto hace dos días, tío Si tengo un jet lag de la hostia ¿Por qué digo hace dos semanas, tío? Pero bueno, básicamente Hasta que veáis En todos los vlogs A lo mejor pasa un tiempo Porque esta semana también estaré fuera Así que no sé No sé qué días los iré subiendo Pero bueno Mi idea es subirlos En este vídeo Estaré al principio Hablando un poco de Bueno, lo que Cómo van a ir estos vlogs Porque es la primera vez que hago Y a ver es que son un poco diferentes Y algunos problemillas que he tenido Aunque Cuando llegue el momento de otros vlogs Pues seguramente También lo diré Pero bueno Los vlogs que veréis Son... No sé cuántos vlogs serán Porque Estuve diez días Pero a saber cuántos serán Al final de vlogs Pero son totalmente diferentes Esto es la revolución Luisito Comunica Se pone de rodillas Ante mí Después de De lo que anuncié ahora Bueno, realmente La diferencia es que el vlog En vez de ser Comentándolo en vida real Es Voz en off Bueno, no sé si se llama Voz en off Pero bueno Que está el vídeo grabado Y luego yo hablo por encima Como si fueran gameplays de Call of Duty En pleno 2011 Esto principalmente No es porque Quisiera revolucionar La industria de YouTube Y Y del influencer Y del vlog No Esto principalmente Es porque Estaba en pleno Nueva York Y Aún no estaba mentalizado Para empezar a hablar Delante de una cámara Y que todo el mundo Me mirase ¿Vale? Es por eso Sí Aparte de esta nueva Metodología No tenía pensado Para nada Cuando llegué Empezar a hacer Grabar con la cámara Que por cierto Era un iPhone Así que Ya veréis Algunos problemas Que tendré Que os lo digo Ahora O no sé cuándo Pero bueno Cuando me di cuenta De que quería Bueno Quería grabar Para luego a lo mejor Enseñaros lo que De hecho es lo que Voy a hacer Así que Bien por mí Pues sí Empecé en la Nintendo Store De Nueva York Que ya os lo enseñaré Que me flipó mucho La verdad es que No sé Molo Tenía un montón de Cosas de Mario Juguetes Camisetas No me compré ninguna camiseta Ya os enseñaré También Lo que me compré Pero no sabía De Mario De Zelda De Animal Crossing Que a mí no me gusta Pero De Pokémon No sé Fue Fue increíble Y desde ahí Fue cuando empecé A pensar Ostras Y si Claro esto fue en el segundo día Así que el primero Y el segundo por Por la mañana Porque fui por la tarde No grabé nada Así que dije Bueno a partir de ahora Voy a grabar Y ya Ya pensaré Que hago para los primeros Dos días Sé que de fondo Estáis viendo El gameplay De Pokémon Espada y Escudo Ese gameplay Que hicieron en la Tilt House Creo que era algo así Pero Neva No he puesto Trozos de Pues New York Porque luego los volvería a poner Pero comentándolos Así que Era tontería Así que espero que hayáis disfrutado De cómo va recorriendo Esa hierba alta Y ahora Sí que sí Empezamos con Nueva York Antes de empezar Hace falta remarcar Que yo no salgo en el blog Tengo que seguir en el anonimato No me pueden conocer aún Lo siento mucho Así que venga Empecemos Y sí Empecé Empecé a grabar con el hotel Esto es otro día Pero bueno Estaba en la planta 16 Y no hay número 13 Así que curioso Por la mala suerte Y todo eso Y esto básicamente Era Era la habitación Aquí tuve problemas Con las luces Y como veis Tenía ya las maletas Porque no lo grababa El primer día Porque repito No grabé el primer día Es lo que hay Y la habitación Bastante bien Era hotel Crowne Plaza En la street 36 Con la octava avenida Creo No estoy seguro Así que Bastante bien las vistas Bueno era de noche Así que No sé Veo un carallo Y aquí Bueno parece que se ha cagado Una paloma Pero no La verdad es que No sé Bastante bien Y ahora iremos A Times Square Aunque sea de otro día Para que lo veáis bien Venga Y para acabar Golpe cuerpo Pum Y sí Siento mucho el susto Que os he provocado Pero ahí está Times Square La primera vez que lo veía Con mis propios ojos Y la verdad es que No sé Me encantó Súper grande Y no sé Con muchos No sé Fue algo increíble Y tengo que decirme Aparte de esta música Que como lo peta Esto había mucha gente No sé A diferencia de España Al menos de Barcelona Y creo que de España Ahí hay como mucha más pobreza Hay mucha gente en la calle También hay mucha más gente Bueno más que raza negra De todas las razas Hay mucha variedad Así que no sé Ahí hay mucha gente Rara Bueno no es que sea rara Pero bueno Hay gente que Desgraciadamente No estaba muy bien De la cabeza Ahora si estaréis preguntando ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha girado? No No es que fuera fallo mío Pero estaba con el iPhone Y no sé Se gira la pantalla suela ¿Qué crees que haga? Este es otro fail De los que os quería comentar Pero bueno Es lo que le haremos Ahí os enseño esa estatua Que no recuerdo exactamente Que era Y ahí al fondo Veis a esa Alemanems ese Que Alemanems Go La tienda Que es súper chula Y ya iremos Y aquí es donde os enseño Las escaleras Y la estatua Que no recuerdo Me da pena no recordarlo Que Se sientas y miras ahí Que es donde se celebra El año nuevo Así que chulo Y esta es una tienda Que no sé voy a hacer spoiler Pero pues no lo sabía Y si o no lo veis Es una tienda de gorras No sé Me da la sensación Tampoco es que esté demasiado seguro Pero bueno sí Un poco seguro sé que lo estoy Solo hay gorras tío Hay 20.000 gorras De todos los tipos Que me compré una Que ya de Ajor un vídeo Enseñándoslo Al final de un sitio Enseñándolo Todo lo que me he comprado Hasta había gorras De Luis y Bowser Yoshi No sé De Ricky Morty también Había De Lovercoach también Había mucha No sé Mucha variedad Que no sé Estaba guay Y al final pues Entramos a la M&M's Gold Store de Nueva York Que me encantó Ya fui a la de Londres Que también Más que parecida Era la misma idea Es lo mismo Pero no sé Igualmente Me encantó Y no sé Fue No sé Es que Era de M&M's Que en España No Hay cosas Pero No sé Este tipo de tiendas En España No las hay La primera vez Que lo vi en Londres Fue increíble Y aquí también Me encantó Y aquí hay Como veis Por si alguien No lo sabía Hay como seis personajes El rojo El amarillo La marrón Verde Hay como seis personajes Que son diferentes Ya lo veis De diferente color Obviamente Y no sé La verdad es que Bastante chulo Y es que Hay camisetas Y ahora subimos A la segunda planta Que se llama La planta inferior Y aquí Más de lo mismo Muchos Muchos juguetes También mucha Mucha ropa Muchas camisetas Gorras Es que había Había de todo Hay gois camisetas De colores Y ahora a la derecha Ahí están los M&M's Que están ahí a la derecha Así que Hay muchos colores Así que Ahora veremos Todo sobre ellos La música Que está sonando De fondo No es mía Así que Si tiene copyright ¿Qué le vamos a hacer? Y estos Son los M&M's Que como ya estáis viendo Hay de un montón De sabores Hay como de toffee Y aquí Bueno Es que Había una cantidad De cantidad Infinita De sabores Casi Y bueno Es que hay más De pretzel Almond No sé Había muchos Y aquí son Bueno M&M's Como de los colores De banderas De banderas De banderas De países Así que Vale Y ahí están Los de Milk Chocolate Que son mis favoritos Los de leche Me encanta la leche Así que Ahí está Y no sé La tienda Muy grande Sobre todo Muy grande Y ahí está La estatua de la libertad Forma M&M Versión M&M Hasta Había un montón De toallas Y mantas Vale Mantas Pues para Estar en casa No Para estar Más que para estar En casa Para estar calentito Que el invierno Se acerca Y estas fundas De móvil Que esas Esas se la coge Pero son las típicas Fundas que al final No usas Al menos yo Y más camisitas Venga Que no falten camisitas De todos los colores Venga Solo falta Es que Que falta Es que Están todos los colores Y aquí estamos Desde la tercera planta Había tres plantas Y bastante grande Y esta era La planta superior Así que ahí se ve La planta Del medio Que listo Y hasta Puedes personalizar Los M&M con tus Con nombres Con lo que quieras Y aquí Había como una máquina Que te ponías Y decía Que coloreras Y a mi me dijo Me tocó el rojo Que de hecho es mi color favorito Así que algo de razón Si que tiene Y esta es un poco La historia de los M&M Como han ido evolucionando Las formas Y los años Obviamente Y bueno Pues eso Que Hombre han evolucionado Bastante Y al final Está ahí M&M's Gold Que son los actuales Así que no sé La tienda Me encantó mucho Mis 10 Y esto Es un bus turístico Neoyorquino Como los de Barcelona O los de cualquier sitio Pero neoyorquino Y ahí está Tampoco podía faltar La contraparte Bueno no es la contraparte Pero ahí está Hershey's Chocolate Gold Que es Es otra tienda de chocolate En versión gigante Y lo siento mucho ¿Vale? Siento que se ve así Pero bueno Es lo que hay Empecé a grabar con el móvil Pero ya sabéis que pasa Que se gira Así que No podía tener eso De otra forma Así que ojaláis un poco En la cabeza Os provocáis un poco De torticulis O nada Y la tienda Era mucho más pequeña Obviamente Esta sí que tenía peluches Porque en la de M&M's En Londres Sí que había peluches Que me compré 4 Porque me flipaban Tenía 10 años Y en la de Nueva York No había Pero bueno Y aquí pues Más bombones Más chocolatinas Esta Aquí sí es que Compramos de hecho Una caja Y no sé La tienda Me gustó mucho Y siento que se ve así Pero bueno Es lo que hay Y si me veis más calmado Hoy es porque Estoy grabando otro día ¿Vale? Así que Tranquilos Y hasta aquí El primer día En Nueva York Para la gente Que no lo sepa Esto no lo grabé No lo grabé El primer día Porque el primer día No grabé Y bien por mí Bueno Como ya he comentado En este vídeo Pues lo grabé Otro día Y lo he subido En el primero Que es básicamente Lo que hice El primer día Visitar un poco Esas tiendas Y no sé Espero que os haya gustado Mucho el primer vlog Si queréis Alguna recomendación Que me podáis hacer Para que mejoren Cualquier cosa O lo que sea Me lo decís Y si algunas animaciones Las veis un poco lentas Soy yo que Cambio la velocidad Porque por ejemplo Esta está siendo bastante lenta Porque dura 20 segundos Pero para Para que Todo lo que yo quiero decir ahora Pues lo veáis Pues a lo mejor La velocidad Y a lo mejor Si ves muy lento Pero al menos Tenéis algo que ver Así que nada También deciros Que por primera vez Voy a poner a otro Que no sé Tenía ya ganas De poner alguna Y me decís Que tal está Tampoco es que me la haya currado mucho He puesto una canción Que me gusta Un poco así Un fondo así rapidito Y ya está Nos vemos No sé No sé cómo irán los días Los vlogs Pero bueno Espero que al menos Tendré tres por semana Porque tengo que editar bastante Y no tengo mucho tiempo Y sí Sé que ha durado Alrededor de unos 10-11 minutos Pero Si hago Que dure más de 10 minutos No es porque Quiera poner anuncios Y todo eso Porque Oh sorpresa No cobro No cobro Oh que pena Lo siento Así que nada Dicho esto Espero que Os haya gustado el vlog Y nos vemos Próximamente Con más vlogs Así que nada Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!